Música Los monstruos protegeron a los miembros del gobierno para evitar ser investigados por la guardia civil Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde, falta menos de una hora para que hable el presidente Carles Puigdemont En el Parlamento sobre lo que vamos a hacer en Barcelona También tenemos que contarles que el Congreso votará hoy sobre el artículo 155 tras la declaración de Puigdemont en Barcelona Los 76 diputados del Júpiter Sí, la CUP, Sique Spot y el diputado no adscrito Fernando Gordo Han acordado presentar una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la suspensión cautelar Por parte del Tribunal Constitucional del Pleno Parlamento que se había convocado para el lunes 9 Según explicaba la presidenta del Parlamento Carmen Foucaet en Twitter Cristina Cifontes aumentará la dilución de IRPF para familiares y jóvenes en 2018 El gobierno regional incluirá esta medida en los próximos presupuestos para el 2018 Que negociará con Ciudadanos Son las noticias del día, estaremos muy muy pendientes lo que pase en Cataluña en el Parlamento catalán Y en el Congreso de los Diputados después de que hable Puigdemont Y votarán, como hemos dicho en este avance, después que se vote en el Congreso del Artículo 155 Estaremos muy pendientes de lo que suceda en Barcelona y en Madrid Y antes de terminar, hoy quiero felicitar a mi hermano, a mi bro, a Ismael que cumple 17 años Muchas felicidades, muchas felicidades, Ismael, desde aquí te deseo muchas felicidades Y también queremos dar voz hoy a Raylus92, a Luis Manuel que ha sacado, que es el mismo, vale Es el mismo, ha sacado un nuevo single, su primer single, así que lo estaréis escuchando Así que ya sabéis, pasaros por su canal, os dejaré un trocito para que lo escuchéis Y nada más, muchas gracias por estar ahí y habernos elegido Nos vemos, adiós El valor de superar esas barreras que cegaban mi corazón Me hizo ver que cuando menos te lo esperas, apareces sin temor Porque soy yo, quien te mira, en un lado de la cama Porque soy yo, quien te cuida, sin mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!